Somos una empresa que vendemos primordialmente online, por lo tanto nuestras fronteras no existen. En otras palabras, nos cuesta el mismo trabajo de vender un producto de hosting en Venezuela que aquí en España. Es exactamente lo mismo, la persona lo compra online, le damos sus datos de acceso, acceden a su servicio y lo utilizan desde cualquier punto del mundo. Incluso si lo contratan en un país, lo pueden utilizar en otro. Realmente no hay límites físicos o no hay fronteras de las que tengamos que preocuparnos, ni calcular, ni averiguar para ver si nos conviene o no vender en un mercado. Nuestros principales pilares son la atención al cliente y el buen servicio que damos. Obviamente lo primero, lo segundo es lo más importante. Tenemos que dar un buen servicio, tiene que funcionar el servicio, pero lo principal es que damos un buen servicio. Cuando un cliente tiene un problema, sabe que puede llamarnos, sabe que puede haber una incidencia y un técnico le responderá inmediatamente para solventar esa incidencia. Y que el cliente posteriormente se olvide de que es cibernético, incluso existe y siga con sus tareas habituales. Tenemos que mantener todos nuestros servidores actualizados. Hay cosas de seguridad de las que tenemos que poner mucha atención. Hay vulnerabilidad nueva que tenemos que parchear y estar encima de ellas. Empezó el boom de la virtualización. Nosotros nos metimos de lleno en la virtualización. Fuimos una de las pocas empresas de hosting que empezó también a vender VPS, que son servidores virtualizados. Por lo tanto, tuvimos también una ventaja tecnológica innovadora en ese aspecto. Y probablemente haya sido un factor influyente en que haya sido un éxito vender a Latinoamérica, a exportar a Latinoamérica.